hola chicos cómo están en el vídeo de hoy en Chagalland chicos vamos a ver un nuevo episodio de Chagalland 3 chicos así que nada vamos a ver qué onda ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo y apreten la campanita que está al lado derecho y eso chicos vamos a ver qué nos pasa la verdad en el episodio anterior quedamos acá así que vamos a hacer lo mismo y ver qué es lo que hay esto nunca fue parte del trato sheldon bueno pues ahora sí que lo es mario no no puedo lo siento hijo que ha pasado de ver nada has encontrado a los rebeldes bueno mi piloto crash y dice que todos debemos colaborar y ya me conoces soy el benefactor del año cualquier año claro es verdad acabo de cerrar un trato con los rebeldes verás tú los salvas ellos me ayudan y yo te llevo de un sitio a otro gracias sheldon de nada hijo de nada entonces el trato es un poco tonto pero veamos qué es lo que pasa no sé la verdad es que no sé y quiero ver qué onda hablado está se está engordando es engordando mucho muchísimo ok vamos a hablar con este tipo y ver qué onda me dio el intercomunicador nos los dio a todos dijo que eran un regalo me mentiste vio que no ganaríamos es nuestra revolución pero estamos en sus manos mario conozco a tom sheldon llevo años trabajando con él pero tú eres mi amigo tienes que decirme la verdad lo siento siento haberte arrastrado a esto te perdono mhm cúbrete siempre amigo ah genial chorreando ven mi móvil no estaba asegurado mhm los rebeldes hablan de un almacén de bavarium allí lo están guardando quitárselo será un golpe doloroso echaré un vistazo hay grandes cosas en marcha la posibilidad de una muerte dolorosa es muy alta Para ti, claro Dirravelo es el tipo más peligroso del planeta Necesito mi escáner de Bavarion Busca mi contacto en Vigilator Nord Un escáner de Bavarion Qué chucha será esa wea Algo de eso Ando mal de los músculos también Mucho trabajo Me ha hecho trizas los músculos Esta parte de aquí, toda esta zona de aquí me vale mucho Conozco a ese tío Parece que su barco está encallado ¿Puedes ayudarnos? ¡Rico, ayúdame! Es un... El mar está encabritado hoy, amigo mío ¿Podría ser tan majo de devolvernos al agua? Gracias, Rico No lo olvidaré Eh, Rico Puedes usar bengalas como la que te acabo de dar Para llamar a mis chicos y que te lleven por toda la isla Rápido y fácil Incluso puedes echarte una siestecita Es bastante grande, weón Fíjense lo grande que es esta mierda, weón Es enorme Si es grande Entonces Puedo hacer viaje Puedo hacer viaje Rápido Me dice selecciona manea Eso igual sirve Bastante Pero como las bengalas no sobran Por un lado no sé Habría que ver Si es que tuviéramos bastantes bengalas Probablemente No tendríamos problema con eso Entonces La misión solamente era esa O sea, no había otra Otra cosa Ya hemos agarrado Ese lado por lo menos Y voy a ver si es que llego volando Desconecto desde acá Ya La verdad que Hay harto viento Así que podría llegar Yo creo Tranquilamente Y tengo un récord personal El señor de los cielos Mayor tiempo Me llamo en el traje aéreo Voy 40 segundos Pareciera Voy a utilizarlo hasta que Lo que más pueda No No creo que llegue La verdad Si puedo llegar a 60 Sería genial Si no Bueno A la mierda Pero bueno No llegue más allá de 60 O un minuto Entonces acá nuevamente Agarramos viento Y esos de ahí Son puntos Donde yo puedo agarrar Bengalas Fíjense que Me lo está tirando Como una misión Espero llegar Espero llegar Que podría haber acá Que quieren que venga La verdad No lo sé Misión El conflicto ¿Eres Luch? Depende ¿Quién lo pregunta? Me envía a Dimar Entonces sí Para ir a Vigilator Nord Cruza la bahía Buscas el escáner de Dimar ¿Verdad? Sí Una pena Es una aguja En un pajar Muy grande Buena suerte La necesitarás Gracias Luch Tengo que ser sincero ¿No? Entonces Pareciera que me van a dar Una lancha Como les digo A mí no me gusta tanto Moverme tanto En ese sentido A ver un segundo Chicos No me gusta Moverme tanto En lancha Voy a A ver La voy a tomar Solo por un rato Nada más Fíjense Allá arriba Hay un helicóptero Probablemente Me convenga Agarrarme el helicóptero ¿Cómo es el escáner? No muy grande Portátil Discreto Para que no lo detecten Eso no ayuda Si se pierde Comprueba Los contenedores En la base Entonces necesito Un poquito Averiguar bien Esto Hay fortalezas Fíjense Hay carros Entonces yo creo Que primero Voy a encargarme De estas torretas Porque Esas Van a ser Las que me van a poner Ok ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces Esas son las Que me van a poner En peligro La verdad Voy a entrar Voy a entrar Hay muchas Fuerzas Demasiadas Entonces Igual me conviene Me conviene Agarrarme El helicóptero O sea Nos cayó ahí También Me conviene Agarrar Esto O sea Echarme Un poco Para atrás Esta mierda Tiene Torretas Antiaéreas Así que Tiene Te a echar para atrás entonces que podría ser lo que me está disparando probablemente fíjense que ahí hay otro helicóptero ahí abajo fue la mejor opción agarrarme el avión sale el helicóptero entonces ok llegaron creo que dos helicópteros tengo que irme no quiero morir así que como no quiero morir me conviene más tirarme al agua comprenden pero tampoco sé cómo nadar sal del agua sal del agua sal del agua como nada como nada vamos sale al agua al agua al agua es que es una pendejada porque como son tantas mierdas ya es demasiado vamos por favor sale que pasa que pasa no entiendo como puedo no entiendo en serio porque intento nadar y no me deje ahora ahora tengo que hacer todo de nuevo todo de nuevo ah no fíjense ahí ya está todo roto es que raro es el nadar la verdad que no lo entiendo mucho wow wow verga estos tipos no estos tipos no tiemblan al disparar o sea si el amigo si yo me estoy subiendo donde el amigo el tipo le tira una bomba se acabó no tiembla por ningún modo es muy raro la verdad en serio es como un poco suicida entonces vienen dos wow ok entonces como nado eso quiero quiero aprender a nadar porque fíjense fíjense que no me deja o sea ahí ahí como que si me dejó sube 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 no puedo nadar no puedo nadar weber es como que no se weber este juego es muy raro se los digo en serio es muy raro no probablemente me va a tirar una bomba ya no es primera vez que me parto de esa bomba no puedo creerlo en serio no puedo creerlo es como que tan difícil matas uno matas uno y llega a tres fíjense cuántos hay hay dos hay tres ni siquiera dos uno se chocó voy a intentar voy a intentar entrar este es mejor que el que yo tenía ojo wow mother fucker me voy no saco nada bueno son demasiados tipos mother fuckers mother fuckers verga no me pueden decir nada chicos está muy difícil esta mierda quiero hacerlo definitivamente a lo mejor no termino en este episodio la verdad no lo se entonces voy a ir abajo la verdad voy a bajar a ver si es que saco algo más de acá que no pueda sacar de arriba vamos escóndete el punto es que claro no tienes como no tienes como ponerte detrás de una caja entonces como chucha te proteges esa es la pregunta que yo me hago como me protejo si no puedo entrar a una caja o sea si no puedo ponerme detrás de una caja o detrás de una muralla o sea no detrás de una muralla sí puedo pero no detrás como una especie de muralla como cortita no una cosa así no sé si entienden a lo que voy pero para los que si entiendan van a darse uff fíjense que va a caer una bomba brother en serio por el amor de dios weón esta mierda es realmente putamente impresionante vieron eso es putamente hermosa supuestamente todo lo que está en rojo debería poder ser roto o rompida como quieran llamarlo la verdad me da lo mismo oh hijo de puta weón mal parido ahora claro el problema es que ok entro a otro helicóptero como este rico tenemos helicópteros preparados para el apoyo asegúrate de que aterricen bien tendría que destruir lo que está allá wow vamos a jugar al juguetillo vamos salta 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 aterricó ese tipo realmente es un hijo de puta entonces me van a matar porque obviamente me van a matar está claro pero ya destruí todo así que probablemente estamos bien hasta acá así que nada chicos voy a dejar hasta acá ya saben que tengo que seguir el próximo episodio porque me falta todavía bastante ya saben que pueden suscribir dejarme like comenten bajo el vídeo y compartan el canal y arriba tienen la campanita aprietenla por favor para que les lleguen las notificaciones de los vídeos y ya los veo en un próximo episodio cuídense